Yo le canto a Guananico Guananico, pueblecito, de cacao y de café Donde nace el pello y miro, licor, peña y ranamés Guananico, pueblecito, de cacao y de café Donde nace el pello y miro, licor, peña y ranamés Y Facundo Peña, papá, el invasor Guananico, ritmo de agua Tierra de merengue típico Guananico, pueblecito, de cacao y de café Guananico, pueblecito, de cacao y de café Donde nace el pello y miro, licor, peña y ranamés Donde nace el pello y miro, licor, peña y ranamés Licor, peña y ranamés Donde nace el pello y miro Y Facundo Peña Yo le canto a Guananico, pueblo donde yo nací Yo le canto a Guananico, pueblo donde yo nací Tierra de grandes merengues, orgullo de mi país Tierra de grandes merengues, orgullo de mi país Orgullo de mi país, tierra de grandes merengues Y el pello y miro y maravilloso Donde nace el pello y miro y miro y miro y el pello y miro 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 Y la ñaña ¿Y? ¡Ay, fuerte, cojo, fuerza, mañana, Dios! ¡Uy! ¡Uy! Yo le encanté a buen amigo, bueno donde yo nací Yo le encanté a buen amigo, bueno donde yo nací Tierra de grandes merengues, orgullo de mi país Tierra de grandes merengues, orgullo de mi país Tierra de grandes merengues ¡Como este de Facundo Peña! ¡Je, je! ¡Que viva Guaraníco! ¡A ritmo de agua! ¡A ritmo de agua! ¡Como este de성! ¡Como este de성! ¡Como este de성! ¡Como este de성! ¡A ritmo de agua! ¡Capria! ¡Como este deoles! ¡Como este de ожbie! ¡Fára mago! Gracias.